¡Muy buenas chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Soy Espy y seguimos con The Last of Us. Ya vamos a llegar al ayuntamiento para hacer la entrega del paquete, que en este caso era Eli, ¿no? La entrega que teníamos que hacer. Uy, no te agaches. Se me están olvidando a mí los botones. Quería correr y no es el R1, es el L. Aquí tengo cositas para coger. Habrá pasado algo raro. Por mala suerte. Por aquí. Vamos. Seguro que es por aquí. Está la franja esa amarilla. Tío. Ah, vale. Como siempre tiene truco todo aquí. Tenemos que mover el contenedor. Perdona, ¿te puedes quitar, por favor? ¿Te puedes quitar del puñetero medio? Oh, qué tiro tiene, hija. Ay, por favor. Venga, vámonos. Vale. Hellblade instalado. Este juego mola, ¿eh? Nuevo juego. Aquí está el ayuntamiento. Ahora vamos a ver con quién nos encontramos. Mientras siga ahí, no sé nadar. Qué asco, ¿no? Mira, por la derecha parece que no cubre. Sígueme. Me alegro de que Marlene nos contratara. ¿Qué dices? Sé que os pagan por esto, pero... Os intento dar de atrás. Sí. Vale. Bueno, cómo está todo. Está todo hecho polvo. Vale, por aquí... Nada. ¿Tendremos una escena de tiros? ¿O qué tendremos aquí? A ver, ¿con quién nos encontramos? No, no, ¿qué? ¿Quién es ese? ¿Y ahora qué pasa? Ese sería el que te recogería. Digo, quizá... quizá tengan un mapa o algo que diga dónde se dirigían. ¿Hasta dónde vamos a seguir? ¡Hasta donde haga falta! ¿Qué te pasa? ¿Dónde tenía en el laboratorio? Eh... no lo dijo. Solo mencionó que quedaba al oeste. ¿Qué hacemos aquí? No somos así. ¿Y cómo somos? ¿Cómo soy? Sé que no eres así. ¿En serio? Sabes que somos lo peor, Joel, y lo somos desde hace mucho. No, somos supervivientes. ¡Es nuestra oportunidad! ¡Se acabó, Tess! Por Dios. Lo intentamos. Volvamos a casa. No. Yo no me muevo de aquí. No iré a ninguna parte. ¿Qué? La suerte no siempre nos iba a sonreír. ¿De qué estás hablando? No me... No me toques. ¿Qué ha pasado? Mierda. Está infectada. ¡No jodas! En el cuello, ¿no? ¡Hostia! ¡Dios! Vaya, ¿no? Joder. Hace tres semanas. A mí me han mordido hace una hora y está peor. ¡Esto es real, Joel! Tienes que llevarla con Tommy. Solía estar con esta gente. Él sabrá dónde ir. No, 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 no. Esa era tu cruzada. No voy a hacerlo. Sí, ¿qué lo harás? Mira, hay razones suficientes como para que te sientas en deuda conmigo, así que llévala con Tommy. Mierda. ¿Quiénes son? Militare. Mierda. Puedo retenerlos, pero tenéis que correr. ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? Sí. No vamos a dejar. No me convertiré en una cosa de esas. Vamos. Pónmelo fácil. Lucharé. ¡No, vete! Vaya mal rollo. Lo siento. No, no pretendía esto. Muévete. Joder, computada. Flippa. ¿Pero qué? No puedo creer lo que hemos hecho. Alto. La hemos abandonado. Alto. No te separes de mí. Hay que moverse. Lleno. Lleno. Vale, pues voy a hacer esto como lo creo. Esto también. Esto no puedo. Pero ya sí puedo coger cosas. ¡No, no, no lo quedo! ¿Vas a lanzar ahora tú un cócter de Sony? Nada, le he hecho. Vale, por aquí no es. Si mola más. Vámonos por este lado. Iremos arriba. Probablemente podamos salir desde ahí. Ya, seguid avanzando. La van a matar, ¿no? Hostia, ¿se la han cargado? Hostia, son más. Qué cabrones. Yo me largo. No voy a esperar a que vengan, ¿sabes? Qué putada. Se han cargado a Tess. Esto es interesante, ¿eh? Hombre, para llevarlo por aquí, no. Pero para larga distancia. A ver, venga. ¿Qué? Mierda. Cago en la leche que están ahí. A ver, sentido de arácnido. Hay tres. Qué Solidarity. Vale, vale. Ahí está el colega. ¿Se ha escondido ahí y el otro? Oh, dios, el que viene por acá. ¡Una baja! ¡Joder! ¡Dio, que no le pego! ¡Joder! ¡Vale, bien! Voy a ver si tarda en ver. Me queda chisla, es que me ha pillado cargando la mierda. ¿Dónde están? ¡Uy! ¡Que me da! Me ha pillado cargando, tío, su padre. Otra vez, va a hacer la carrerita, tonto, que eres más tonto. A apagar, te vas a enterar tú, tío. Ahí la llevas, venga, levanta. Toma por bulo. ¡Carga! ¡Carga! Te sigo. Pues esta. Me han dejado algo de munición, esto es palurda. Nada de munición. Espérate, antes de nada, Eli, espérate un segundo. Vamos. A ver si hay algo por aquí. Nada, una botella. La botella no la quiero para nada. Quédate conmigo, venga. Eso sí mola. Y... Y ya está. Vale, vámonos. Un palo viene bien. Disparando. Vamos a ir por ese salón. Agáchate, no sé cuántos más hay. Joder, hay un huevo. Me cago en todo lo que he tratado. Me cago en todo lo que he tratado. Menos mal. Me va a ayudar. No hay por culo, hombre. Tiene un arma. Tiene un arma. Un poco de la... Joder. Buena. Hay que curarse, pero ya. Toma. Bien. Ay, el palo funciona que te cagas. Ahí hay uno. Uy, y ahí está Eli detrás. ¿No puedo cambiarme de hombro las pistolas o qué? Chelo el capullo. Tío, qué lento. Te mueves, cojones. Mierda. ¿Todavía está? Joder. Ay, por favor. Y el del capullo. Qué coraje. No hay por culo. Tío, qué labín. ¿Cuántos tiros les tengo que pegar a los tontos estos? Ahora sí. Mirad. Mirad. Estaba batido. Tonto. Tonto del culo. Si no estaba, tío, te voy a cruzar la cara ya. La veo. Cabrón. Qué asco de tío. Qué pesado. Ahí. Vale. Ya estamos en la calle. Joder. Podría haber aquí algo de... Munición o lo que sea. Unas escaleras allí. Abajo. ¿Dónde? Vale. Allí al fondo no creo que haya nada, ¿no? Vámonos al metro. Corre, corre. Ponte la máscara. Abajáchate. Sin objetivo. Repito, sin objetivo. Hay un soldado por aquí. ¿Hay más? Sin esperar repuesto. Vale. Manteniendo posición. ¿Cómo coño puedes respirar con eso? No te mentía. Qué cabrona. ¿Los has visto? No. Está vacío. No he visto nada. Buscaré por aquí. Mira por aquí. Sal, rezagado. Sal, rezagado. Ahí lo llevas. Rezagado que tú. Que literal un rezagado, hombre. Aquí no hay nada en el metro, ¿no? Los asientos en algún sitio. Nada. Seguimos. No jodas. Prende. Pulsa para bucear. Y la X para salir. Por ahí se puede salir a la superficie. Ah, mírala. Está aquí. Oye, ¿yo no puedo meterme por ahí? ¿Cómo era? Para bucear. Por aquí. Y la X para salir. ¿Eli? Estoy bien. Venga. Yo no me puedo subir aquí. Mejor. Allí hay un andén. No me dejaréis aquí, ¿no? Estoy yo solo. Por aquí no puedo. Tengo que ir al andén. Eh, una nota. Nota de contrabandista. Unas escaleras. Unas escaleras. Tal vez podamos usarlas. Sí, pero... ¿Pero cómo subo yo ahí? A ver. A ver. A ver. Por aquí, a ver. ¿Dónde está Eli? Sí. Venga, súbete. Sube. ¿De verdad? Eli. Vale, vale. La próxima vez... Aprende a nadar. Venga. ¿Y ahora qué va a hacer? Vale. Por aquí... Va a ser por ahí. Y por aquí... No hay nada. Nos vamos de aquí. A ver. No hables tan pronto que siempre puede haber sorpresas. Vale. Está todo despejado. Bien. Ya salimos al exterior. Todo tranquilo. Oye, mira... Lo de Tess... No sé ni qué. Te voy a explicar qué haremos. Nunca hables de Tess. Nunca. Anda. Nos guardaremos nuestras historias para nosotros. Segundo. No le cuentes a nadie tu estado. Pensarán que estás loca o te matarán. Y por último, harás lo que te diga cuando te diga. ¿Está claro? Sí. Repítelo. Se hace lo que digas. Bien. Hay una ciudad... Hacia el norte. Y hay un tipo que me debe favores. Tal vez nos pueda conseguir un coche. Vale. Movamos el culo. Vamos. Muy bien. Bueno, chicos. Pues lo vamos a dejar por aquí. Ya hemos salido del ayuntamiento. Y vamos a ir a buscar al amigo de Joel. A Bill. Que dice que le debe favores. Y seguimos con la aventura. Ya habéis visto. Esto ha dado todo un giro. Y después de lo que ha pasado con Ted. Pues a mí me ha dejado un poco descolocado. Que no me acordaba que pasaba eso. Pero bueno. Ya está. Yo sabía que no seguía en la historia. Y ha sido de esta manera. Así que nada más. Vamos a ver qué pasa en el siguiente capítulo. Y nada. Si os ha gustado el vídeo. Pues dadme un like. Y suscribiros. Nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.